En este video, exploraremos el antes y después del elenco de la telenovela venezolana Las Amazonas. Transmitida en 1985 por Venevisión, la serie narra la vida de las hermanas Lizarraga, quienes enfrentan desafíos personales y familiares. La trama, llena de drama y emoción, tuvo un impacto significativo en la televisión venezolana. Acompáñanos a descubrir cómo ha evolucionado el elenco a lo largo de los años y qué ha sido de sus vidas desde entonces. Mariela Capriles. Hizo el papel de Amelia. Ernesto Balci. Hizo el papel de Roberto Mendoza. Chela Degas. Hizo el papel de la señora Trina. Flor Núñez. Hizo el papel de Consuelo Arteaga. Chumico Romero. Hizo el papel de la psicóloga. René de Payas. Hizo el papel de Doña Deya. Alexandra Rodríguez. Hizo el papel de Jiménez Aguirre. No hay información en las redes acerca de esta actriz. Emilia Rojas. Hizo el papel de Irama. Magalí Urbina. Hizo el papel de Tibisay Contreras. Coque Corona. Hizo el papel de Otto Guerra. Laura Termini. Hizo el papel de Lalita Izaguirre. Esther Orjuela. Hizo el papel de Esperanza Moreno. Henry Galway. Hizo el papel del Inspector Lando. Víctor Rentroya. Hizo el papel del detective. Alexis Escabez. Hizo el papel de Pedro. Francisco Ferrari. Hizo el papel de Manuel Larrazábal. Gerardo Marrero. Hizo el papel de Dimas Peña. Enrique Alzugaray. Hizo el papel de Anselmo Morón. Jimi Verdun. Hizo el papel de Rocky. Luis Augusto Romero. Hizo el papel de Napo Fábrega. Betty Root. Hizo el papel de Ramona Torres. Pedro Marta. Hizo el papel de Oscar Alvarado. Angélica Arenas. Hizo el papel de Janeth Ibarra. Juan Manuel Montesinos. Hizo el papel de Raúl Moretti. Santi. Hizo el papel de Fernando Galarraga. Eva Blanco. Hizo el papel de Inés Landa. Manuel Escolano. Hizo el papel de Carmelo Fábrega. Miriam Ochoa. Hizo el papel de Elvira de Lizarraga. José Oliva. Hizo el papel de Emiro Lizarraga. Julio Alcázar. Hizo el papel de Francisco Urdaneta. Fernando Flores. Hizo el papel de Pascual. Tony Rodríguez. Hizo el papel de Darío Landa. Corina Azopardo. Hizo el papel de Carolina Lizarraga. Alba Roversi. Hizo el papel de Eloísa Lizarraga. Eduardo Serrano. Hizo el papel de Rodrigo Izaguirre. Gilda Carrero. Hizo el papel de Isabel Lizarraga. Y así concluimos nuestro recorrido por el antes y después de los actores de las Amazonas. Esperamos que hayas disfrutado viendo cómo ha evolucionado este talentoso elenco desde su icónica telenovela de 1985. No olvides dejar tu comentario abajo y suscribirte al canal para más contenido sobre tus series y actores favoritos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.